...leístas, autoridades presentes, muy buenas tardes, Ayichishi, Xunapay Takupani, Xungamanta, Taitadíos Bendiciacho. Como corresponde y es coherente, expreso mi sentimiento de pesar con todas las personas que han perdido a sus familias en cada una de esas masacres que se ha producido en las cárceles en el 2021, hemos sido un ejemplo para el mundo de lo mal que se puede hacer las cosas. Esta es la crisis carcelaria que golpea al país y no, no podemos mirar con indiferencia este problema. Debo decirles también que en función de la exposición que hizo la señora ministra de Gobierno, yo quería plantear algo con respecto al tema. Porque en función de los datos que se da, se plantea que existe un número de muertes violentas para el 2020 y para el 2021. se habla que en el 2021 es de 1.742 hasta la fecha, que en el 2020 se habla de un número de 1.357, pero no se da la cifra del 2019, que son 1.187 muertes violentas. ¿Qué significa esto? No se compara lo del año 2019 con respecto al año 2021. Indicar que todavía hasta la fecha no hemos terminado los 12 meses y hablamos de una diferencia de 554 muertes violentas. Es decir, el 2021 se está volviendo uno de los años más violentos que podemos haber vivido. En el 2019 teníamos 6.8 la tasa de muertes violentas, es decir, 6.8 cada 100.000 habitantes. En el 2020, 7.7 cada 2.000 habitantes. Y, oh, sorpresa, les comento, en el plan de desarrollo que presenta el señor Lazo, el plan de desarrollo creando oportunidades, puedo decir que en el punto, en la página 78, podemos verla, en la página 78, en el punto que dice metas 9.1.1, dice, disminuir la tasa de homicidios intencionales de 106 a 100 por cada millón de habitantes. ¿Qué significa esto, señores asambleístas? Significa 10.6 a 10 por cada 100.000 habitantes. 10.6 a 10 puntos. Eso quiere decir que ni siquiera vamos a reducir uno. Bueno, estamos hablando del 0.6. Yo no entiendo cómo hicieron este plan de desarrollo, si lo revisaron bien o qué sucedió. Es innegable que la crisis carcelaria ha llenado de preocupación a todo el país, pero para nada una respuesta efectiva. No la tenemos. Y hoy cuando escuchamos la exposición de la ministra de Gobierno, la exposición de la comandante de la policía y las demás autoridades, no encontramos una respuesta contundente. Yo solamente quiero hacer historia y decirles que en el 2016 nosotros teníamos una tasa de hacinamiento del 116.63% en el sistema carcelario, pero con el trabajo que se hizo porque se enfrentó con planificación del sistema penitenciario, porque se trabajó en implementar centros penitenciarios regionales nuevos, repotenciar estos centros penitenciarios, y se incorporó 12.000 plazas. Además, se repotenció centros de privatización de libertad con un total de 4.920 plazas. ¿Qué significó eso? Que podamos darle una respuesta a esa crisis que hubo en el 2006 y que logramos que podamos salir adelante en ese momento. El modelo de gestión penitenciaria contempló los ejes de salud, de educación, de labor, cultural y deporte, vínculos familiares y reinserción. Con relación al eje educativo, tuvimos para el 2017 alrededor de 30% de privados de la libertad que formaron parte del sistema nacional educativo. En el 2007 se registraba un 71% de personas privadas de libertad en calidad de procesados. Para ya el 2015, esta tendencia se revirtió, llegando a tener el 26% de detenidos procesados y en prisión preventiva. Y el 74% de personas privadas de la libertad tenían ya sentencia condenatoria. Eso fue lo que resultó del trabajo que se hizo durante los 10 años de la Revolución Ciudadana. Ahora finalizamos con cifras vergonzosas porque vemos que ni siquiera cumplimos los 12 meses del año 2021 y ya sobrepasamos con 300 personas privadas de la libertad que han fallecido. Internacionalmente hemos hecho turismo de la miseria. Así se ha expuesto al Ecuador. Con seguridad, después de mi presentación, habrá algunos colegas asambleístas que con ansiedad querrán replicar los argumentos que se han planteado. Pero yo solamente me anticipo y les digo que estamos haciendo historia, que estamos recordando lo que pasó hace años y que sí se puede hacer un cambio. Y que lo pueden hacer mejor si es que realmente existe una voluntad política. Por ello les dejo solo un poco de lo que se hizo en la administración del expresidente Rafael Correa. Continúo con mi intervención haciendo una reflexión. ¿Creen ustedes que está bien llamar crisis carcelaria a los problemas que se viven en las diferentes cárceles de nuestro país? ¿O a esta crisis le hace falta mayor agudeza técnica y voluntad política? ¿Acaso le hace falta tomar decisiones? ¿Le hace falta entendimiento, sensibilidad y efectividad? Lo que desde hace algunos años viene aconteciendo en las cárceles es catalogado por la prensa nacional y extranjera como terrorífico. Imágenes espeluznantes que no tienen precedentes. Ecuador ahora es de ejemplo mundial de un pésimo manejo del sistema carcelario. El hacinamiento, el incremento del narcotráfico y las políticas de autoridad. ¡Ya basta! No es posible que sigamos impávidos ante esta realidad. Desde la Comisión de Soberanía hemos realizado un enfoque de comparecencias, de diálogo con expertos y dentro de esas comparecencias hablamos con el general Edmundo Moncayo, exdirector del SNAI. Y él nos decía, abro comillas, no se puede brindar seguridad por la cantidad de personas hacinadas cuando hay un amotinamiento. Peor cuando tenemos uno o dos guías penitenciarios frente a 800 presos privados por Pela Libertad. Otro punto, él decía, abro comillas, sin Guayaquil hay 16.000 PPLs. Los esfuerzos deberían direccionarse hacia allí. Existe un grupo que cuando existe un amotinamiento trata de reaccionar apenas con gas pimienta. Se debe dar algún tipo de armas disuasivas al menos. Hay 6.000 PPLs que podrían acceder a la prelibertad, pero no existe suficiente personal para agilitar los beneficios penitenciarios. No existe inteligencia penitenciaria. Muchas causan problemas y por eso han sido trasladados a otros lugares. Se han analizado caso por caso y hay circunstancias que impiden que sean trasladados. Eso nos decía el general Eduardo Moncayo. Por información también de la SNAI, hemos conocido lo siguiente. El índice de hacinamiento es de aproximadamente el 30%. Es decir que tenemos una sobrepoblación de 8.985, de acuerdo a lo que dijo también el coronel Garzón. Se decía también que apenas el 38.56%, esto es 15.000 PPLs, han recibido sentencia. Es más del 60% que pasa sin proceso o en condiciones de prisión preventiva. Esto es un abuso. Es un absurdo. El sistema de justicia también se muestra con una evidente crisis. ¿O cuáles son motivos para que miles de presos no reciban sentencia? Además del exceso de la prisión preventiva. Entonces, es urgente, es necesario que haya mejoras en la infraestructura, en repotenciar los centros de privación de libertad, adquisición de cámaras de seguridad, mejoramiento de escáneres y más equipos de seguridad. El total del cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria es de 1.654, lo que implica y lo que se ve es un déficit de 2.261 nuevos servidores. Es cierto que las últimas matanzas en los centros de privación no exponen un caso difícil de comportamiento delictivo de las bandas. También lo constatamos mediante un recorrido, pero el breve resumen que les he compartido habla también de una necesidad de inversión. El desastroso gobierno de Moreno dejó el país con una deuda en muchos sectores, entre ellos la seguridad. Pero si el actual gobierno continúa con la misma línea de programa, solo se revela como una continuidad política y programática, no como una solución para el país. Lenín Moreno se lavaba las manos en cada crisis carcelaria con estados de excepción. Pero como no funcionaban los estados de excepción, se hacía creer que iba a haber recursos, que iba a haber apoyo. Pero nunca hubo nada, nunca se aplicó ninguna mejora, nunca hubo resultados. La Corte Constitucional exigió respuestas mediante un comunicado formal, insinuando el abuso en declaratorias y el vacío en acciones. Ante todo esto, creemos que hace falta gobernar con ética, con honestidad, pensando en el bien común. Recordemos que por odio y sin razonamiento alguno, el gobierno anterior eliminó el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, que tenía una dependencia exclusiva para tratar el sistema de cárceles. De igual forma, se redujo considerablemente el presupuesto e incluso se eliminaron las escuelas para grías penitenciarios. Me animo a afirmar que, sin excepciones, en la Comisión de Soberanía hemos llegado a la conclusión de que es importante devolver la institucionalidad del sistema penitenciario, mandando al exilio al SNAI y reinstaurando el Ministerio de Justicia, un ente capaz y competente con políticas y recursos. Quiero reiterar también lo desesperante que es que el caso de la gente que lleva años sin ser juzgadas o de quienes han sido juzgados víctimas de un sistema judicial corrupto o de los PPLs de menor peligrosidad, que por el mismo problema de hacinamiento deben purgar una pena junto a criminales que han hecho del delito y la violencia su escuela. Es grave, pero en una visita que realizamos desde la Comisión de Soberanía conocimos que la policía teme entrar a ciertos pabellones y debe existir una especie de aprobación de las bandas que lideran las cárceles para que existan controles o se permita el ingreso de los agentes. Hasta eso hemos llegado. Jamás juzgaríamos sin conocer la realidad. La hemos conocido, la hemos tratado. Estamos claros que tenemos frente a nosotros un grave problema que amenaza con continuar. Por eso expongo en intervención nuevamente las interrogantes de siempre. Ya la planteamos al general Edmundo Moncayo, la planteamos al coronel Fausto Cobo y ahora lo planteamos también al coronel Bolívar Garzón. Y le dijimos claramente que es urgente que haya una inversión para construir nueva infraestructura. Que es urgente que nuevamente se organicen estas escuelas para los guías penitenciarios. Que necesitamos contratar más guías penitenciarios. Que necesitamos organizar la seguridad, nuevamente poner estos escáneres que son necesarios para controlar el ingreso de las armas. Que necesitamos que se nos indique... Tiene un minuto, señora asambleísta. Gracias, señora presidenta. Que es urgente que se haga un balance del gobierno actual sobre los tres estados de excepción firmados por el gobierno anterior. Que es urgente que se invierta dinero en la crisis carcelaria. Si no se contesta todo esto, cuando nos repitan que debemos ser parte del problema, es imposible lograr empatía con una crisis que se maneja bajo el total sigilo de las autoridades competentes y no socializa lo que ocurre al interior de las cárceles. Menos aún cuando no se asume con responsabilidad y vocación política un problema que parece que se mira con desgano. como esperando que sean otros quienes lo resuelvan. Cuando es el ejecutivo, el gobierno y sus autoridades que tienen que tomar decisiones urgentes para dar una respuesta. Ya se lo hizo durante 10 años de la revolución ciudadana y fue un ejemplo. Ese ejemplo debería asumírselo y si es que se lo hace mejor, mucho mejor. Muchas gracias señora presidenta.